15º Capítulo Provincial Cristo Rey Con valor y confianza haz frente a la realidad. Tu realidad asúmela y transfórmala de acuerdo al querer de Dios. La Asamblea Capitular se organiza en equipos de formación inicial, economía, apostolado de misiones, de educación, pastoral vocacional, formación permanente y gobierno. Estos equipos elaborarán proyectos que guiarán el camino de la provincia en los siguientes tres años.